Música También ustedes cuando sean grandes van a manejar y ahorita ya saben muchas señales y van a respetar todo eso Gracias niños, un aplauso para todos Vamos a seguir, aquí vamos a parar Si el semáforo está en trono, no te peguen Es un programa que instrumentó acá la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tratando como finalidad principal el enseñar a los niños sobre las reglas que rigen al uso de las vías públicas en la modalidad de conductores El programa está denominado Jugando a Ser Conductor bajo el lema Educando al Niño de Hoy para No Fraccionar al Hombre del Mañana Si al niño le dé alguna recomendación sobre su comportamiento en la vía pública como conductores, pues que hagan caso Siempre el niño aprende mucho en la casa más que en la escuela Entonces si le dice que respeta las luces rojas, la luz amarilla del semáforo pues que lo haga, que se ponga el cinturón que no hable por teléfono mientras maneja Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Gobierno de Chiapas Chiapas nos une